hola qué tal chicas cómo están bienvenidas a beauty fashion espero que el día de hoy la estén pasando genial en esta ocasión les traigo moda otoño invierno 2021 como ustedes saben en los países del hemisferio sur ya está próximo a comenzar el invierno así que te traigo algunas ideas de outfit de moda otoño invierno 2021 como siempre te traigo look con prendas clásicas nada de cosas raras siempre vistiendo con el estilo clásico pero por supuesto con prendas renovadas en este caso vamos a comenzar viendo outfit en color marrón que es un color ideal para llevarlo en el invierno tienes para optar utilizar el color marrón en varios colores desde los colores más claros hasta los más oscuros puede ser un color camel color canela color chocolate lo que a ti te guste y te queda bien estas ideas te pueden ser de gran utilidad para saber cómo combinar el marrón a continuación vamos a ver outfit utilizando el color amarillo como ustedes saben chicas el color amarillo es el color que está de moda en este 2021 así lo ha decidido el instituto pantone así que aquí te voy a mostrar algunas ideas de cómo puede lucir el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades en este otoño invierno hay algunas chicas que no les gusta este color pero bueno a lo mejor te convence algún color algún color que sea un poco más oscuro como el color mostaza y lo puedes llevar en cualquier prenda y en cualquier accesorio en este otoño-invierno 2020 ahora estamos observando outfit llevando prendas en color gris que el color gris también está de moda en este año 2021 pantone ha unido los dos colores gris y amarillo como los colores de moda de este año así que lo puedes llevar el gris con el color amarillo o también lo puedes llevar con tu color favorito aquí te voy a mostrar varias ideas de cómo puedes utilizar el color gris por supuesto el color gris es también un color ideal para llevarlo en otoño-invierno a mí por ejemplo me encanta este color en todas sus tonalidades desde los más claros hasta los más oscuros ya que te combinan con todo con todos los estampados así que espero que de aquí saques muchas ideas de cómo puedes llevar el color gris en este año tanto en outfits casuales como en outfits formales y elegantes y para culminar vamos a ver algunas botas y botines que van a estar de moda también en este año 2021 todas estas botas y botines están en las tiendas online son modelos que se están llevando ahora estás observando unos hermosos botines algunos casuales y otros elegantes los de taco fino por supuesto y puntera puntiaguda son botas un poco más elegantes y estas que estás viendo aquí las acordonadas son más para crear outfits casuales con jeans también están las botas moteras etcétera y